Hola gente de Cocina33, mi nombre es Víctor, hoy les voy a enseñar 10 tips que cambiaron mi vida a la hora de cocinar. Les puedo decir, yo era uno antes de estos tips que les voy a enseñar y uno después de estos tips. Vamos a estar con redes sociales, si quieren hacernos alguna pregunta la hacen por Facebook o hashtag Cocina33. Empecemos. Pelar ajos. Todos usamos ajos en la cocina todos los días. Lo primero es pelarlos. Pelarlos es muy difícil y en general cuando uno ve gente que está aprendiendo a cocinar, le da una desespero y uno le quiere quitar los ajos de la mano. ¿Por qué? Porque los pelan muy despacio. Les voy a enseñar cómo se pela un ajo. Formas de pelar el ajo. La forma que no funciona. Quitan el ajo, lo sacan y empiezan de una forma muy lenta a tratar de quitar la cáscara, ¿cierto? La cáscara se pega. ¿Lo alcanza a ver? Listo. La cáscara se va pegando. Cuando ustedes ven a alguien hacer esto, uno empieza a aburrirse, uno dice, no, ya, no le echemos ajo a la comida. Lo que vamos a hacer en este momento, enseñar tres pasos para pelar un ajo. El primero, el del facilista. Tomamos el ajo y lo metemos al microondas. ¿Cuánto? 15, 20 segundos. Si lo dejan más de 20 segundos, ajo cocinado. Bueno, vamos esperando esos 20 segundos a que termine ahí y vamos con una segunda técnica. Entonces, esta es un poco más profesional. La van a ver en las clases de cocina. Más o menos mi preferida. Toman el ajo, lo ponen en una mesa, un cuchillo, golpe, quitan la piel. No funcionó muy bien. Ya les voy a explicar por qué. Pero igual, lo peleé mucho más fácil que en el primer método. ¿Qué falló ahí? El ajo, cuando ustedes lo ven, tiene abajo un tallo. Este tallo del ajo, la cáscara es muy, muy pegada a esa parte del ajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quitar esa parte primero. Entonces, toman el ajo, cortan esa parte y ahí sí el truco que les estaba enseñando. Voila, pelado. Vamos con el primer método que estamos, el microondas. Cuando sacan el ajo del microondas, va a estar un poquito caliente. La hacen así. Y ya, ajos pelados. Fáciles de quitarle la cáscara. Muy fácil, ¿cierto? Entonces, esta es la última vez que ustedes hagan el ridículo cocinando y pelando un ajo como lo pelaban antes. Vamos con otro tip de cocina. Jengibre. No hay mucha gente que sea muy amante al jengibre. Yo soy un amante del jengibre, pelo muchos jengibres. Forma mala de pelar el jengibre, tomarla y empezarla a cortar pedacitos. Esa forma no funciona, ¿por qué? Mucho jengibre acá. El hambre en el mundo está creciendo, no hay por qué botar jengibre. Vamos a usar una cuchara. Tomamos una cuchara y empezamos a pelar el jengibre. Mateo, ¿alguna pregunta en redes? Tenemos una pregunta por Twitter. ¿Por qué las personas le quitan la parte verde a la agua? Ok, yo no soy muy amante de quitársela, porque la verdad uno tendría que hacer un catador de ajos para darse cuenta que un ajo tiene la parte de adentro, no. Pero para platos que sean muy finos o que queremos que sea muy delicado el sabor, es bueno quitar la parte verde. Para la parte que se están refiriendo, es a esta. Eso normalmente lo van a encontrar, estos ajos que tengo acá están muy buenos, entonces no tienen tanta parte verde. No sé si estás enfocando. Listo. Ahí se puede ver que no hay mucha parte verde. Entre más viejo el ajo, más parte verde tiene. Cuando ustedes escogen un ajo, voy a hacer un paréntesis acá. Entonces, cuando escogen un ajo, si ustedes ven que la parte de acá, superior, ya tiene alguna rama pequeña, no compren ese ajo, porque ese ajo ya está pasado. Y en ese ajo ustedes van a encontrar dentro del ajo una franja verde acá, que es más picante e incluso un poco amarga. Yo no me complico con eso. Yo realmente pico y pelo los ajos completos, aparte que sea para preparaciones muy delicadas. Pero es una cuestión de gustos. Bueno, iba en el jengibre. Jengibre, la primera forma de pelarla, no. Segunda forma de pelarla con una cuchara. Supremamente fácil. Se meten. No hay ningún pelapapas ni ningún pelador de frutos blandos que alcance este nivel de pelado. Y además la cuchara con esta punta logra entrar a las partes que son difíciles de acceder. Entonces, última vez que pelan un ajo mal pelado, digo un jengibre mal pelado. Vamos con otro muy sencillo. Un aguacate. ¿Cómo sacarle la pepa a un aguacate? Fácil. Cortan el aguacate. Ah, bueno. Este es otro. Para destapar, porque no van a quitar las tapas del aguacate. Si lo hacen así, se viene parte de la carne. Apenas lo cortan, giran. Giramos, está el aguacate así. Sacar la pepa obviamente es lisa. ¿Cómo la quitamos? Con el cuchillo. Clavamos el cuchillo, lo quitamos, lo botamos pelado del aguacate. Una forma sencilla. ¿Cómo se puede conservar el aguacate? Ok. Este es uno de los mitos. Esto tiene muchos mitos, lo del aguacate. Primer mito de las abuelitas. Las abuelitas son muy queridas, pero no siempre hay que hacerles caso. Las abuelas dicen dejar la pepa del aguacate ahí. A medida que la ciencia iba evolucionando, se conoció algo que se llama la oxidación. La oxidación no tiene nada que ver con la pepa del aguacate. ¿Quién nos pregunta eso, Mateo? Nos pregunta Juliana. Ok. Juliana, no le cuentes esto a tu abuela. Pone la pepa y no sirve absolutamente para nada si ella lo crea. ¿Por qué? Porque cuando el aguacate se pone negro es debido a la oxidación. ¿Qué es la oxidación? El contacto de la superficie del aguacate con el aire. Cualquier forma que te inventes para que el aire no toque la fruta, sirve. ¿Qué sirve? Quitas la pepa y un poco de aceite. Le inventas un poco de aceite, el aceite separa el aire de la carne del aguacate y ya no se oxida. Otro que me gusta mucho es en una coca plástica se pone el aguacate y se pone una cebolla partida. La cebolla produce un gas que hace que la oxidación no llegue a la superficie del aguacate. Otra, una bolsa plástica, la metes en una bolsa plástica, cubres, que quede bien pegada a la superficie y tampoco se oxida. Entonces, última vez que usas la pepa del aguacate para que no se oxide, porque se va a oxidar. Vámonos con otro. Tomates, pelarlos. Los tomates en general yo los pelo. ¿Por qué los pelo? Porque es muy... yo soy problemático. Entonces, cuando me sale un pedazo de piel de tomate en una comida no me gusta porque es algo que nunca se digiere, es lo más parecido al plástico que hay. No sé quiénes han comido plástico, yo chiquito lo hacía y no es agradable. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tiene la piel, en el momento de comerlo es desagradable y es una de las pocas sustancias o partes de un vegetal que no se digieren en absoluto. Pasan derecho por el aparato digestivo. Entonces, métodos varios. Tienen un pelapapas, todos tenemos un pelapapas. Un poco difícil, requiere un poco de técnica. Clavan el pelapapas y le van haciendo movimientos así. Si no le hacen este movimiento de sierra, él no corta. Y si no corta, lo que hacen es dañar el tomate porque ustedes cada que le van haciendo presión lo van volviendo un puré. Es primera forma, un pelapapas normal. Para los poquitos más serios para la cocina y que lo usan más los gadgets, está esto, un pelador de frutos blandos. Sumamente fácil. Estos son peladores muy parecidos a los peladores de papas, pero que están hechos para frutos blandos. Ok, ese era el segundo método. Se están anticipando. Este es el tercer método que voy a hacer. La razón de meter los tomates en agua caliente no es para cocinarlos, es para poder zafar la piel más fácilmente. ¿Qué hacemos ahí? Hacer unos cortes en cruz, en la parte de abajo del tomate. Para después quitar la piel muy fácil, lo vamos a hacer acá. Acá tengo un poco de agua hirviendo. Hacer este cruz se requiere o un cuchillo muy afilado, porque si no es muy afilado empiezan a hacer presión sobre el tomate y lo vuelven un puré. O lo otro es un cuchillo de sierra, mucho más fácil. Entonces hacen con el cuchillo de sierra un corte así, muy muy superficial. Otro corte así. Hay gente que dice que le gusta el corte muy pequeño. Hay gente que hace una cruz muy chiquitica. Cuando se hace una cruz chiquitica, eso es enredarse la vida, porque quitar esa piel se vuelve muy difícil. Yo lo que hago y después de años de pelar tomates es esto. Cortes casi que del todo hasta abajo y muy delgados. ¿Qué vamos a hacer? Meterlo en agua caliente. Ponemos en agua caliente, no queremos que se cocine, es unos, depende del fogón, unos 20 segundos. En 20 segundos volvemos a esto. Voy a revisar el tomate. Vamos a hacer aquí un break en un momento y les termino de explicar lo del tomate para que no se nos pase. Lo alcanzas a ver ahí. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí tenemos el tomate que ahorita ingresamos en el agua. Si las cámaras lo pueden ver, pueden ver que aquí ya la superficie de la cáscara se nos ha empezado a aflojar un poco. ¿Cierto? Eso es lo que queremos, que solamente se afloje un poco. Si lo dejamos mucho, mucho tiempo en el agua, lo que vamos a hacer es una sopa de tomate. Entonces, una vez lo sacamos de allá, agua fría. Metemos en agua fría y pelar el tomate se vuelve muy sencillo. Le damos el tomate. Entonces, con este tip, última vez que pelamos tomates mal pelados. ¿Cómo es pelar un tomate mal pelado? Con el cuchillo, hacerle así y botar mitad del tomate. Acuérdense que estamos en un mundo que el hambre está creciendo, no hay por qué botar ni siquiera un poco de tomate. Aquí tengo una sartén. Cada día nos hemos vuelto menos que. Nos gusta más la practicidad. En el mundo de la practicidad, todo el mundo usa sartenes de teflón. El teflón se supone que nunca se nos pega. Eso es cuando lo compramos en la tienda. Después de cinco meses, se va cayendo el teflón y todo se empieza a pegar de la paila. Así le decimos en Colombia. Entonces, ¿qué voy a enseñarles? Cómo hacer que en un sartén nunca más se les vuelva a pegar un pedazo de carne. Entonces, vamos acá al fogón. Mientras les explico. Esto lo vamos a poner por acá. Listo. Entonces, la razón por la que se pega la comida a los sartenes, lo que les voy a contar es un poco nerdo. Internamente en el sartén hay moléculas de metal. Cuando la temperatura es baja, las moléculas de metal están haciendo esto. Y se puede hacer una prueba que es con pimienta que demuestra que las partículas hacen un movimiento así. Al pegar la carne o cualquier ingrediente en el sartén, ellas al hacer así pinchan la carne. Y es una cuestión molecular muy, muy pequeña, pero al pincharla se pega la carne del sartén. ¿Qué tenemos que hacer con un sartén? Subir la temperatura. Entonces, subimos y subimos la temperatura hasta que llega un momento de estabilización donde ya las partículas se quedan quietas. Al quedarse quietas, ya nada se nos va a pegar. Entonces, hay una prueba muy sencilla. Aquí tenemos el sartén, está calentando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una cosa que llamamos la prueba del agua. ¿De qué se trata la prueba del agua? Que si el agua no se pega al sartén, nada se va a pegar. Si en este momento yo echo un poco de agua aquí en la sartén, esta sartén ya está bien caliente. Ella da vueltas. Sin pegarse. Si en este momento ponemos un poco de aceite, solamente un poco de aceite y ponemos una carne, no se nos va a pegar. Mito que todo el mundo tiene, échele más aceite a esa paila para que no se le pegue. Eso no tiene nada que ver. Las cosas se pegan en las sartenes, las carnes, los vegetales se pegan en las sartenes por falta de temperatura. Entonces, aquí vimos, esta sartén está perfecta para ya poner nuestra proteína ahí. listo, mangos. Mangos a todos nos gusta cortarlo en cuadritos, cierto, para comerlo. Forma poco práctica y que produce desespero de hacerlo, cortarlo, picar así, picando de a poquito el mango. Les voy a explicar una técnica mucho más sencilla. Los mangos, todos nos hemos comido un mango y si somos un poco observadores, la pepa del mango o la fruta interna del mango, la semilla, no es redonda, la semilla es así. La semilla es un poco alargada. Eso quiere decir que el mango tiene mucha más carne a dos lados del mango que en estas partes. Cuando ustedes toman un mango, ustedes ven que incluso el mango tiene una forma ovalada de esta forma. Quiere decir que la semilla está así. Entonces, el primer corte que ustedes deben hacer es paralelo a la semilla. Mucha más carne que si yo lo corto por acá. Ya me choqué contra la pepa. Entonces, me toca hacerle así, así, así. Y aquí hay mucha más carne. Entonces, el primero es este. Entonces, hacemos el corte. ¿Qué vamos a hacer? Cortarlo en cuadritos. Hacemos cortes sin llegar del todo hasta la piel, casi que hasta la piel. Lo hacemos. Lo hacemos los cuadros. Lo giramos y ya se abre, ¿cierto? Desde aquí, él ya se abrió y simplemente pasamos el cuchillo así. ¿Y qué tenemos? Mango cortado en cuadritos. Fácil y sencillo. Ok. Esto es lo que les acabo de explicar. Lo mismo para el aguacate. Sacar el aguacate de acá y picarlo en cuadros implica, por un lado, ensuciarse mucho las manos y lo otro que implica es que uno lo vuelve puré. Cuando el aguacate está muy maduro, se va volviendo como puré. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo. Sirve para muchas frutas y muchas verduras. Hacer los cortes con la cáscara. Aprovechar que la cáscara es dura, está limpia, no me tengo que ensuciar las manos. Entonces, hago los cortes. Si lo quiero en tiras, lo puedo dejar así. Si lo quiero en cuadros, lo hago así. Le hago uno de los cuadros dentro de la cáscara. Tomamos una cuchara. Cucharas. Ok. Hacemos la misma cuchara de ahora. Toma la cuchara y al sacarlo, ya está en cuadros. ¿Cierto? Cuando ya lo saco, está todo en cuadritos. Y así no nos ensuciamos mucho. Hay gente que no le gusta mucho ensuciarse en la cocina. Si lo hacemos así, no toca ensuciarse mucho. Ok. Acá tengo unos huevos cocinando. Lo mismo. Hay veces que vemos gente pelar huevos que lo único que producen es desespero. Y se va uno desesperando porque a medida que los van pelando, van acabando con toda la cáscara que hay, al sacar la cáscara se llevan toda la clara. Entonces, no sale un huevo así que uno en la imaginación está como, uy, va a salir un huevo así perfecto, brillantico. No. Sale un huevo despedazado porque no lo saben pelar. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Última vez que pelamos huevos mal. Tenemos un recipiente con agua. Ponemos por acá. Tenía aquí unos huevos cocinando. Cómo cocinar huevos es otro capítulo entero. Después se los explico. Tomamos los huevos. Van al agua fría. Listo. Entonces, forma en la que la gente normalmente pela un huevo. Empiezan así. ¿Cierto? Y le van haciendo así. Y le van haciendo así. Cuando pelo el huevo así no funciona. La forma práctica de pelar un huevo. Toman una cuchara y le pegan. Y le pegan. Imagínense que es la suegra. Así. Le van pegando y le van pegando. Hasta que ustedes ven. Logran enfocar. Listo. Ven que la cáscara quedó toda quebrada. Eso es lo que queremos. Cuando lo ven a uno haciendo hacer esto, la gente es como, uy, va a volver ese huevo un puré. Cuando ellos pelándole de la otra forma son los que lo vuelven como un puré. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Quitar la cáscara. Y toda la cáscara sale fácilmente. Huevo pelado, brillante como lo teníamos en nuestra imaginación. No roto y casi un puré como lo tenía al parecer la otra persona en la imaginación. Bueno, si se les ocurre alguna pregunta, durante la próxima media hora voy a estar en Facebook y en el hashtag Cocina33 respondiendo preguntas. Si tienen alguna, me las pueden hacer. Eso es otro tema. Vegetales verdes. Los vegetales verdes, casi todos, casi todos, incluida la habichuela, algunas de las habas, el brócoli, son vegetales que requieren muy poca cocción. Cuando la cocción en un vegetal de estos se pasa, saben a qué, no lo quiero decir aquí en el programa, pero saben algo que no queremos comer. Son vegetales que en cualquier preparación deben estar a lo último, o aparte que sean braseados en el horno o asados en el horno. Entonces, una sopa que tenga brócoli, último ingrediente en la sopa es el brócoli. Una pasta que tenga brócoli, brócoli, último ingrediente porque los tiempos de cocción son muy cortos. Entonces, brócoli, brócoli crudo, gaseoso, no es muy bueno para la salud, es muy gaseoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una técnica que se llama blanqueado. ¿Por qué se blanquean los vegetales? La razón principal de blanquearlos, una es estética. Los colores se ponen hermosos. La segunda razón, cuando el blanqueado es hecho correctamente, las vitaminas que tiene el vegetal son más fáciles de digerir. Y tercero, la cocción queda bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente tomar el brócoli. Tengo agua hirviendo. Me gusta echarle sal. Hay gente que dice que echarle sal o no echarle sal es un mito. Unos dicen que es mejor, otros dicen que es peor. Otros dicen que es un fijador de color. Yo le echo sal al agua antes de blanquear porque me gusta que de una vez queden saladitos así buenos. Porque si no, quedan simples, muy bonitos verdes, pero muy simples. Sal, sin miedo. ¿Puedo preguntar cuánta es la cantidad de sal y normalmente se va a usar para la agua? Esto no importa. No importa mucho porque ustedes no se van a tomar el agua. Si ustedes se van a tomar el agua o eso fuera parte de una salsa, claro, el agua, la sal importa. Para esto no importa, es como en la pasta. Entonces, yo lo que haría es, no sé, para un litro de agua una cucharada de sal. Aquí, por decir algo. Pero como vieron, yo no me di porque no importa, yo no me voy a tomar el agua. Entonces, una vez está hirviendo, meten en el agua. ¿Qué otros vegetales se pueden blanquear? Prácticamente todos los verdes. Todos los verdes van muy bien. Entonces, verdes. Los que les dije ahora, habichuelas, incluso la albahaca. Hagan el ejercicio en casa. Comparen una albahaca fresca, una albahaca blanqueada. El color es totalmente distinto. Las arberjas, la zanahoria. Muchos vegetales se pueden blanquear. Listo. Entonces, vámonos con esto. Ya pasaron como unos 10 segundos. Voy a sacarle el agua y les voy a mostrar la diferencia. No lo dejen sobrecocinar. Importante. Un bol con agua. Siempre. Agua fría. Después del blanqueado, casi siempre recomendable un bol con agua fría. Porque eso hace que se pare la cocción. Si no se para la cocción, no estamos haciendo nada. Ya están. Y les voy a mostrar la diferencia. Las cámaras son engañosas, pero aquí se logra ver la diferencia de color entre estos dos brócolis. Hay un brócoli que está verde intenso. Un verde muy bonito. Este es un verde apagado. Este está blanqueado. El sabor es mucho mejor que este. Y este es el punto de cocción perfecto para un brócoli. No más. En la única que yo cocino un brócoli más, he sido al horno. Y por aquí vi otra cosa. De accidente. Que se las voy a explicar. Que he visto mucha gente. Yo soy desesperado. Como pueden ver, hablo rápido. Y cuando veo la gente que está cortando y la tabla se mueve, me desespera. Entonces les voy a explicar cómo hacer para que eso no pase. Esto es una tabla plástica. Es lo mismo que tener cualquier tipo de tabla o superficie de corte. Entonces, ¿qué empieza la gente a cortar? Y la tabla así. Entonces yo voy con el cuchillo. Y le hago así. Y no sé si se mueve más el cuchillo. Me muevo yo. ¿Quién se está moviendo en esto? Eso parece un desastre. Simple y sencillo. Una toallita. Húmeda. Debajo de la tabla. Ponen la tabla. Incluso si le hago fuerza, no se mueve. Tengo que hacer mucha fuerza. Puedo cortar y nada se mueve. ¿Cierto? Entonces, última vez que ponen una tabla, una superficie de corte sobre otra superficie lisa. Porque liso con liso se mueve. ¿Qué hace esto? Hacer que sea un poco más rugoso y que no se mueva. Entonces, muchas veces en la cocina es de ponerle un poco de lógica. Bueno, ese era Víctor Rojas. Diez tips. No sé si fueron diez, nueve, once. Que le pueden cambiar la forma de cocinar a uno. Nos vemos.